Nuestros hermosos ríos pueden ser más poderosos de lo que se imagina. Usted puede perder el control en un instante. Disfrute y esté seguro a la vez. Siempre use un chaleco salvavidas. Planee de antemano un lugar de encuentro en caso de perderse. Nunca nada en el río bajo la influencia del alcohol o las drogas y nunca lo haga solo. Nuestros ríos de los póconos son para su disfrute. Hágalo con seguridad. Las precauciones salvan su vida. Gracias por ver el video.